¿Quién se sabe algo de Jankovskill? No, he encontrado restos humanos, pero habría que identificarlos en un laboratorio. No son suyos, sus constantes vitales son extrañas, pero sin duda sigue vivo. Tiene que estar en algún lugar. Seguiré buscando. Informe. Sin novedad. Ella te teme. ¡Que no os vean! ¡Dejadlo entrar! ¡Esto es lo que hicieron! ¡Lo atácalo! ¡Cuidado! ¡Que al lado! ¡Oh! ¡Que al lado! ¡Oh! ¡Que al lado! ¡Que al lado! ¡No! ¡No! ¡No he oído eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy bien. Equipo, a dos. Fuego en el objetivo. Avanzando. Granada, al suelo. ¡Ojo! 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 ¡Azlánchate! ¡Mierda! Más cerca. ¡Amenaza divisada! ¡Está! ¡Hemos perdido un hombre! ¡Amenaza divisada! ¡Ezmejita, recuerda! ¡¡Amenaza divisada! ¡Amenaza divisa! ¡Amena! ¡Vámonos! ¡Está! ¡Gracias! 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 ¡Cúbreme! ¡Cuidado! ¡Gracias!